Estar listo Y ya abren las compuertas Y están en carrera Juzgador trató de irse Pero a la parte de adentro Salvaje sale a dominar Por el pescuezo Para la segunda posición Corre Huracanado a cuerpo y medio Juzgador para el tercero A uno en el cuarto lugar Chacala medio cuerpo de este Afuera corre quinto Ratsi Están acercándose ahora Al poste de los 1200 metros Sigue dominando Salvaje Por un cuerpo Huracanado Al segundo lugar a tres Juzgador Al tercero a medio en el cuarto Chacala un cuerpo en el quinto lugar Sigue a la parte de afuera Ratsi más atrás corre Superabuelo y último Por el ojo Van ahora al poste de los 900 Salvaje sigue dominando Por un cuerpo para el segundo lugar Se mantiene Huracanado A cuerpo y medio Chacal Pasa al tercero a medio En el cuarto queda Juzgador Van ahora al poste de los 700 Salvaje Mantiene tres cuartos de cuerpo Sobre Huracanado A un cuerpo y medio En el tercero Chacal A medio en el cuarto Adelanta nuevamente afuera Juzgador Faltando 500 para el final Huracanado Pasa la delantera Y se despega con cuerpo y medio Salvaje al segundo lugar A cuerpo y medio en el tercero Lucha en Chacal Adentro y afuera Juzgador Aquí en los 250 metros finales Sigue dominando Huracanado ahora Se ha despedido en la delantera Con número de cinco cuerpos Juzgador para el segundo Aquí en los 100 metros finales Huracanado Galopando en la delantera Va a ganar ampliamente Por unos siete cuerpos Segundo Juzgador Tercero Superabuelo Cuarto Chacal Luego Salvaje Ratsy El último Para Porelo ¡Gracias!